Música 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 Esta tarde me llueve, mi gente correo, y no estabas tú. El otorgio vi llegar al mar hoy cantar, y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas. Y esta tarde me llueve, mi gente correo, y no estabas tú. Y el otorgio vi llegar al mar hoy cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llorar, vi gente correr, y no estabas tú. ¡Ale! 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 ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! El otoño me llegué al mar a mi cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vino el vigente correcto y no estabas tú. No estabas tú.